Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez a Leones Linda Vista, el día de hoy les quiero mostrar el salón del civil, acompáñenme a verlo, es un salón que bueno, que les puedo yo decir, lleno de magia, se imagina el momento de decir acepto, se imagina en ese momento tan romántico, tan único y tan especial, compartiendo con tus invitados en este salón de civil, que bueno, que les puedo yo decir, está padrísimo, tenemos una capacidad de 30 personas y después de terminar la ceremonia civil de que tu juez estuvo cómodamente instalado, tenemos una tril de aquel lado, la mesa donde se hace las firmas y los sillones de los novios, tenemos un momento para celebrar ese enlace tan único y tan íntimo, de este lado, el lado derecho, tenemos una salita en la que Leones Eventos nos va a facilitar unas copas de champán, para bueno, hacer un brindis por el momento tan especial, tan esperado para nosotros, ya tenemos aquí en Leones Eventos preparado el lugar para festejar la unión civil, el enlace civil, te invitamos a que nos conozcas, ven a visitarnos, aquí estaremos esperándote en Leones Eventos Linda Vista, recuerda, tenemos un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde para solicitar información, si no, suscríbete a nuestras redes sociales, ahí estamos al pendiente todo el tiempo, danos un like y bueno, te esperamos aquí en Leones Eventos.